Querido colega, bienvenido a esta conferencia sobre cómo acortar el tiempo de un procedimiento de estimulación cerebral profunda o estimulación cerebral profunda rápida. La estimulación cerebral profunda o DBS puede y se está haciendo de muchas maneras diferentes, muchas igualmente buenas y algunas probablemente no tan buenas. En esta conferencia me centraré en un aspecto que puede ser importante, es decir, cómo podemos aumentar la velocidad del procedimiento. Me han pedido que desarrolle esta conferencia puesto que actualmente realizo la parte quirúrgica del procedimiento en un tiempo relativamente corto. Por lo general, realizo la implantación completa de piel a piel, incluido el marcapasos, en 60 minutos para un caso unilateral, incluso ocasionalmente en menos de 50 minutos. Un procedimiento bilateral normalmente agregará media hora más. Por supuesto, esto no incluye el montaje del marco o los cálculos de coordenadas. La forma en que realizamos el procedimiento ha evolucionado con el tiempo, pero se basa en nuestra experiencia de 1.400 implantes entre Humea y Londres. Para ver los detalles del procedimiento de implantación, consulte la lección Implantación de un sistema DBS. Comenzaremos con algunos principios generales que son comunes a todos nosotros antes de continuar. Si encuentra que estos son evidentes o demasiado abstractos, avance rápidamente a las sugerencias más prácticas. No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho, como dijo Seneca. En igualdad de condiciones, la DBS rápida es preferible a la DBS lenta, ya que un procedimiento prolongado conducirá a un mayor riesgo de infecciones, así como fuga de líquido cefalorraquidio con más probabilidad de brain shift, lo que podría determinar la precisión de la colocación de los electrodos. Además, el costo del tiempo de quirófano es muy alto y el tiempo perdido significa oportunidades perdidas, tal vez la oportunidad de hacer dos implantes de DBS al día en lugar de solo uno. Por supuesto, no todas las cosas son iguales. A menudo, dedicaremos más tiempo para lograr un mejor resultado, y solo debemos esforzarnos por reducir el tiempo cuando esto resulte en una ganancia neta. Creo que la forma más fácil de lograr esto podría ser simplemente luchar por la perfección en lugar de acortar el tiempo. Y bien, la perfección, es posible que no estemos de acuerdo en cómo se debería de hacer cada detalle, pero probablemente todos tengamos una opinión personal acerca de esto y sobre cómo se ve la perfección. Creo que al esforzarnos por la perfección en cada detalle, nos ahorrará mucho tiempo al final. El descuido no solo conducirá a un resultado deficiente y un consumo de tiempo adicional para corregir errores, sino que también, en sí mismo, dará como resultado una ralentización del procedimiento. Un marco de trabajo descuidado, debido a una gran flexibilidad con respecto a diversos parámetros, será menos directo que un marco más exigente, lo que conducirá a una pérdida de tiempo. Un procedimiento de DBS consta de muchos componentes individuales, y para decidir cómo se puede ahorrar tiempo, debe deconstruir el procedimiento en sus componentes más pequeños. Solo por poner un ejemplo, digamos que en un momento determinado te das cuenta de que necesitas un instrumento en particular. Le preguntas a la enfermera, mira por encima de la mesa para identificarlo, luego te lo pasa con la mano derecha y tú lo mueves hacia la mano izquierda. Imagínase ahora que, en cambio, le dijo a la enfermera un poco antes de que lo necesitara, y ella sabe exactamente dónde está el objeto y lo toma con la mano izquierda. Una cosa tan simple como ésta podría mejorarse a cortar en una fracción del tiempo inicial, y esto se puede aplicar a la mayoría de las diferentes partes del procedimiento. El poder de las mejoras menoras acumuladas tendrá un efecto importante en la duración del procedimiento. Evidentemente, esto se puede aplicar a todas las formas de cirugía, o, para el caso, a gran parte de la vida misma. Sin embargo, es inusualmente fácil en neurocirugía funcional estereotáctica, ya que, inicialmente, es un procedimiento muy homogéneo. Intente crear un flujo de trabajo en el que haga todo exactamente de la misma manera en todos los pacientes. Elimine objetos, personas y componentes innecesarios. Solo para dar un ejemplo, estamos utilizando un conjunto de herramientas dedicadas para DBS, donde hemos eliminado todas las herramientas innecesarias, para brindarle a la enfermera de quirófano una mejor visión general. Recuerde que no se trata solo del cirujano, sino que también debe optimizar el flujo de trabajo teniendo en cuenta a los demás participantes, principalmente a la enfermera de quirófano. Quizás se puede ahorrar más tiempo si invierte el orden de dos componentes del procedimiento en lo que para usted es una manera menos óptima, si esto es más óptimo para la enfermera de quirófano. Puede ser. Entonces, continuaremos ahora con algunos consejos y trucos prácticos para ahorrar tiempo. Varias partes del procedimiento son más rápidas bajo anestesia general. Lo más importante es que ningún paciente cansado, nervioso o doloroso que necesite calmarse, beber, orinar, cambiar de posición, recibir apoyo o medicación. No existe macroestimulación ni microregistro. La implantación del electrodo de extensión y el marcapasos se puede realizar directamente sin quitar el marco, lo que ahorra mucho tiempo quirúrgico. Y esto ya lo hemos venido explicando en otras conferencias anteriores. Otra sugerencia es preparar el electrodo antes de que comience la operación, propiamente dicha. Tal vez mientras alguien más está haciendo otra parte del procedimiento y así no perder tiempo en esto durante el procedimiento en sí. En la cirugía, por supuesto, es más conveniente afeitar toda la cabeza. Una incisión. Coloque el agujero de trépano exactamente donde debe estar, bien centrado, alrededor de la trayectoria planificada del electrodo, para que no tenga que perder tiempo adaptándolo más tarde. A veces necesitaremos agrandar el orificio de la fresa para que encaje en el dispositivo de anclaje. Esto a menudo se puede evitar utilizando una fresa de mayor diámetro. La cabeza del trépano tiene forma de conotrungado. Por lo tanto, cuando hace un agujero de trepanación en un cráneo delgado, el diámetro de la abertura del agujero de trepanación será más estrecho que en un paciente con un cráneo hueso. Con una fresa de mayor diámetro, este problema se minimiza. Realizar la durotomía y corticotomía con coagulación monopolar es rápido y te proporcionará una apertura bien centrada. Como sabrá, el electrodo de DBS puede implantarse usando una cánula, pero la extracción de la cánula agregará varios minutos al procedimiento. Una forma mucho más rápida es labrar un canal para el electrodo de DBS usando un electrodo de radiofrecuencia, como vemos aquí. Cuando introduzca el electrodo de DBS, este seguirá el canal preformado y no se desviará. Este es el método que hemos utilizado en unas 1400 implantaciones de DBS sin problema. Cuando se implanta el electrodo de esta manera, normalmente la duramadre no se abrirá durante más de dos minutos antes de implantar el electrodo y cerrar la apertura con pegamento tisular. Gracias. 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 La colocación del electrodo con el paciente despierto y luego quitar las tallas y el marco y sedar al paciente antes de volver a entallarlo para la implantación del generador de impulsos y las conexiones, llevará mucho tiempo. Si el procedimiento se realiza con el paciente dormido, podemos continuar con la implantación del marcapasos y el cable de extensión inmediatamente después de la colocación del electrodo, sin necesidad de nuevos apósitos ni retirada del marco. Sé que algunos colegas creen que la tunelización del cable de extensión con el marco fijado al cráneo puede ser difícil, pero en realidad es bastante simple, como se ve en este vídeo. A menudo es más rápido usar una pinza de cálculo para la tunelización desde la incisión retroauricular hasta la incisión del cráneo, en lugar de usar la herramienta de tunelización proporcionada. Así pues, estos son algunos de mis pensamientos personales sobre cómo se podría aumentar la velocidad del procedimiento de DBS y espero que algunos de ellos sean de su interés. Si algo no quedó claro, consulte las conferencias más detalladas sobre técnicas quirúrgicas y cirugía bajo anestesia general en el sitio web. Gracias por su atención. Recta es más rápida que un colgajo de piel, especialmente al cerrar la herida, y en nuestra experiencia no tiene otras desventajas. Gracias por ver el vídeo. ¡Suscríbete al canal!